Intro Que tal gente como estan? Bienvenidos al canal, yo soy Jake Y esta vez estamos en un nuevo episodio de la campaña de Ghost Recon Warland Y bueno, estamos en la región de Koani Y bueno, ya estamos por terminar esta región, de hecho ya estamos en la última misión para ir por Boston Reef Y bueno, pues vamos a ver algunos de los archivos que ya he recolectado Tras bambalinas, vamos a decirlo así Para que no se hagan más largos los gameplays Porque si no, ya fueran, siguieran siendo gameplays de una hora más o menos Santa muerte, bendice a estos aviones y a sus pilotos Que transporten su precioso cargamento por las montañas Y lo dejen en manos de los compradores Posa tu santísima mano sobre ellos Y concedeles buen tiempo de día o de noche Permite que despeguen y aterricen en paz Bendice los motores y los conductos de combustible Un helicóptero, que no los vea Pónganse el cinturón Bendice los remaches, el alambre y la cinta de aislar que mantiene unidos Ya estoy, vamos Amén, amén La cinta de aislar que mantiene Ok Ese fue uno de los archivos que encontramos ¿Qué otros archivos encontramos? Ya tenemos los 14 Dice bendita cinta americana Grabación, prueba visual Ok Y supongo yo que estos son Dice planos de un avión Cessna Con todos los lugares donde se puede ocultar cocaína Santa Blanca usa avionetas y vuela a poca altitud Para evitar que las detecten los radares Regresan a Venezuela y Nicaragua antes de llegar a México Ok, entonces Trafican la droga en las llantas, en las salas Y en parte de toda la estructura del avión Estas son las rutas Este es un archivo que ya habíamos encontrado Técnicamente estos son los nuevos Y bueno, pues vamos a continuar Antes de empezar Este es el modo que les había comentado en el gameplay pasado Si no mal recuerdan en el gameplay pasado Me decía que ya podía seguir avanzar al siguiente nivel Y bueno, ya me avanzó al siguiente nivel Y también me avanzó la dificultad Si pueden alcanzar a leer en la parte de abajo Dice el modo tier One Ganas puntos de tier en vez de puntos de experiencia En eso me equivoqué En el gameplay anterior dije que ganábamos puntos de experiencia Y no, solo ganamos más suministros Bueno, nos da por ejemplo aquí 1750 suministros en todo Tanto en víveres de comida Comunicación, medicina y gasolina Y 300 adicional para, como ya les había comentado Para la tienda En vez de los puntos de experiencia Dado tu nivel de tier actual Solo está disponible la dificultad extremo O sea que aún más difícil va a estar Este pedo Así que bueno, pues nada Era un pequeño recordatorio Vamos a ver qué tan difícil Y qué tan diferente va a ser O va a ser lo mismo Porque realmente no puse atención En qué dificultad estaba anteriormente Pero bueno Uno de los accesorios que me dieron Fue la Esta como mascada roja ¿Dónde está? Pasamontañas Por aquí me la debe de marcar Como nueva Ok, es esta Red es Shakemake Ok, ahí está Nuestra super mascada de color rojo Vino Se ve bastante guay Vamos a usarla Y bueno, vamos a continuar Como les comento Ya me acaba de cambiar la dificultad No recuerdo Y no vi Tenemos la ubicación Y el código Que necesitamos Para sacar al puto Ruiz De su escondite Prepáremosle una trampa Y acabemos con él No vi qué En qué dificultad estaba Pero bueno Apenas puse atención Y bueno Nos va a poner la dificultad En extremo Pero bueno Vamos a ver Si hay una gran diferencia O es la misma Es lo mismo Es lo mismo porque Les comento yo Si siento yo Que va a ser lo mismo Pero bueno Igual y me equivoco Ay wey Ok Puedo disparar Allá voy Si Noto un poquito De cambio No en el manejar Pero si en la detección De los enemigos O sea Antes tardaba Un poco menos En detectarme Y ahorita Me detectan Muy 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 rápido Y se encuentra En la laptop Del narcotraficante Ok Entonces vamos a ir Por una laptop Y de ahí Realmente no sé Si vayamos A algún otro lugar O nos encontremos Directamente Con Boston Estamos llegando A la pista Veo múltiples enemigos En la zona Prepárense Para la acción Muy bien Vamos a A prepararnos Como dice este negro Avión 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 Veo un segundo objetivo Veo un tercero Aquí hay un quinto objetivo Vamos a utilizar El drone Los rebeldes Harán un reconocimiento De la zona Enemigo marcado Donde más se mueve No sé si sean todos Una señora Creo que son Todos Aparentemente Con este Ya van diez Muy bien Por poco Entendido Ya voy por allá Voy a donde pueda Ver bien Recibido Objetivo Ya me va Al objetivo Voy a una ubicación Mejor Estoy listo Enemigo abatido Vamos bien Hasta ahora Tenemos enemigos En la zona Listo Creo que ya peinamos Toda la zona Vamos a ver Vamos a ver ahora Si Que hay por aquí O que encontramos Ahí está Ahí está la laptop Para enviarle códigos A Reed Dejemos un marcador Y que los rebeldes Vengan a buscar Los suministros Introduzco los códigos Reed pronto recibirá La señal de aterrizar Aparecen en cualquier momento Prepárenla Emboscada Ok Vengalas Supongo que es el helicóptero Que está de este lado Enemigo acercándose Atentos Nada más espero No matarlo Vamos a bajar las armas No queremos asustar A nadie Mientras no Aterrice En donde puse Una mina Todo está bien Se acerca un helicóptero Pértebra wey Vienen estos perros Y se matan A vos Sonrito Hay otro objetivo Enemigo número 3 Llevamos 5 Se va a bajar O no wey No veo que baje No veo que baje Pero como saben si fuese Wey o no wey Ok vamos a ver el video Al final Nidia encontró la solución A sus problemas Un convoy Los inversores de México Querían su dinero Y ella había estado Intentando chingárselo Escondidas Para que el sigilo Para que el sigilo Si lo podemos hacer A la fuerza Blindaje reforzado Montones de armas Múltiples camiones Y patrullas de helicópteros Para transportar 17 mil millones de dólares Mira No puedes hablar en serio Si perdemos ese dinero Se acabó Cuando nos maten Que será de Valeria Es la única alternativa No reina No vamos a hacerlo Ay bojita Corazón No te lo estoy pidiendo Te lo ordeno ¿Quién pretendes Que dirija ese convoy? El único hombre A quien puedo confiarle Algo así Pero y si no consigo regresar No permitiré Que eso pase Ok Nos dieron un video De Nidia Flores Ay ok Listo Pues quedó Aquí Bowman Un confidente me informó Que el bojita Está planeando algo grande En Kohane ¿Qué sabemos? Nidia y el bojita Están desesperados Por hacer llegar el dinero A los inversionistas De Santa Blanca de México Enviarán hacia el norte Un convoy Con un gran cargamento Es su última oportunidad El sueño No quedará satisfecho Si no lo logran ¿Tenemos la ubicación De ese convoy? Mi confidente No me lo dijo Queden con él Y averigüen lo que sabe Les envío las coordenadas De la reunión Bien Manos a la obra La misión El bojita Hablen con el Confidente Y para los lugareños Santa Blanca Contrato un montón De gente Para manejar Esos camiones Eso no es mi problema Si quieres darles trabajo Intenta con los cuerpos de paz Lo tendré en cuenta Cambio y fuera Pues fue relativamente fácil Matar a este cabrón Muy fácil Misión Dice El bojita Ok Ya nos marcó Aquí rápido La misión Del bojita Creí que nos la iba a marcar En alguna otra parte Pues bueno Vamos a realizarlo Todavía tenemos tiempo Tenemos información Sobre un convoy De camiones cargados De dinero Que va camino A los jefes Del cártel En México Creemos que el bojita Dirige el convoy Ven con el bojita También La verdad es que se me hizo Muy fácil La misión De matar a Boston No sé Esperaba que se bajara Desde el helicóptero O algún enfrentamiento Así Pero nunca bajó Se podría decir Que todavía le di chance De que De que bajara El helicóptero De aterrizar Pero no Nunca No aterrizó No entiendo Por qué Ay Este pinche atajo Mejor me hubiera ido Para el otro Al costado Hablan con el confidente No hay nadie ¿A poco está así De tranquilo Aquí? No te creo Que esté tan tranquilo Les pedí un reconocimiento A los rebeldes Pues parece que sí No hay nadie Vamos bien Adelante Ahí está el informante Escuchemos lo que tiene que decir Bauman dice que tienes algo para mí Esta vez les va a costar el doble Arréglalo con ella Cuéntame todo lo que sepas Y le hablaré bien de ti Mierda De acuerdo El Boquita está jodido Y tiene que entregarle Un montón de lana A los jefes de México Así que esta noche Pasará un gran convoy por aquí ¿Cuántos? Un par de camiones blindados Para el dinero Y media docena De coches blindados Puede que incluso Un par de helicópteros Es en serio ¿Dónde se encuentra? No lo sé El Boquita es muy hermético Solo los conductores Y él conocen la ruta No es suficiente Necesito la ubicación ¿Qué tal esto? Sé cómo encontrar al Boquita Está aquí en Kohani Para asegurarse De que todo vaya bien Si lo sigues Te llevará directo al dinero Muy bien De acuerdo Busquemos al Boquita No disparen Hasta tener el dinero A la vista Pues realmente Se me hace mejor Que esperar el convoy Porque Esperar el convoy Va a ser un desmadre ¿Por dónde bajó? Güey, me perdí Qué pedo Ok Ok Ya Bueno Entonces tenemos que seguir Encontrando El Boquita Yo conduzco Estos jeepsecitos Están bastante chidos Si me dieran de estos En vez de la camioneta Zeus Estaría Mejor Me agrada más Este jeep Que la camioneta Corren Creo que A la misma velocidad Pero creo que El jeep Es más Resistente En cuanto al blindaje Y la estabilidad Es mucho Mucho mejor La del jeep Ok Otra vez Ese pinche atajo No sé por qué Me marca siempre Por ahí Y el problema No es tanto Que cruces Exactamente Por el medio De la zona Enemiga Sino que Pinche montaña Está bien Incómoda O sea La riegas A la hora De ir subiendo O subes muy rápido Sin ver por dónde vas Y te estrellas Con lo que encuentres Con piedras Con alguna tienda De campaña Algo que haya Ahí atravesado Muy bien Nos acercamos Al objetivo El boquita Está alerta Así que Vamos despacio Y sin hacer ruido Localice Una boquita Sin que los detecten Ay wey Supongo yo Que voy a tener que Dronear Vamos a continuar Con la campaña Vale Los rebeldes Harán un reconocimiento De la zona Recibido Allá van las posiciones Enemigas Ok Voy a pedir Yo creo que Un error que cometí En el bien El pasado Por acercarme Mucho Carajo No puede ser Wey Listo Mientras reciban El dinero Los jefes Estarán contentos No les importará De donde venga Pero sigue siendo Una locura Tiene que haber Una forma mejor No hay otra forma No hay tiempo Para buscar alternativas Sabes que Eres el único Que puede conseguirlo Me estás dando Tole con el dedo Pero me gusta Igual Te amo Déjame hablar Con mi hija Papi ¿Vendrás a casa? Pronto Chaparrita Tengo que hacer Un viaje Pórtate bien Y hazle caso A mamá ¿Me compras un perrito? Que sea pequeño Café bonito O amarillo Nena Podrás tener Todo lo que quieras Cuando regrese Papá te quiere mucho Ok Adiós Adiós Mija Ok Bueno Creí que íbamos a fracasar Otra vez la misión Pero parece que no Hasta ahorita Vamos bien Hay que seguir Supuestamente Dice que sigamos Al convoy Yo no sé Cual convoy Si nada más veo Que va ese güey En su carro Pero bueno Helicópteros Hay muchos helicópteros Aquí Güey Sí Un helicóptero Debemos impedir Que esos camiones De dinero Lleguen a México Y eliminar Al Boquita Es igual de importante Si lo matamos Destrozaremos La relación Entre el sueño Enidia Recibido Ok Hay que destruir Los camiones Helicóptero Cúbranse Te van a descubrir No avances Destruimos tu escolta Helicóptero Eliminado Carajo Ok Pero ya destruimos Lo principal Que fue El vehículo Y este El helicóptero Creo que es lo más complejo Eliminado Eliminado El vehículo El vehículo Escolta Destruido Granada ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? Nos vieron No mames ¿Otra vez? No puede ser Se tuvo que morir Se tuvo que morir ahí Llegale por la patrulla ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Hay una patrulla en camino? Aguanten para Granada ¿Tienen refuerzos? Ok Necesito cambiarme Armamento Traigo un Rifle de asalto Un rifle de asalto Un este ¿Cuál era la que traemos? Esta Tengo un francotirador Entonces Vamos a utilizar Los refuerzos Vamos a meter Una distracción Aquí Voy a pedir fuego De mortero Aquí Recibido Apunten Disparen Viva Bolivia Ok Se queda por aquí Cabrones Ok Ok Granada Granada Ahí les va Abriendo fuego Voy 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 Mueve Este momento Nos falta Alguien De este lado Entendido Ya voy Por allá Estoy en el camión Y maten Al Boquita Es en serio Wey No puedo creerlo Y estoy escapando No solo eso Objetivo eliminado Repito El Boquita Está muerto Bowman Aquí Nomad Destruimos el camión Y el Boquita Está muerto Repito Muerto Excelente La reina de belleza Está realmente jodida A ver si se da la fuga O si le pide al sueño Que la perdone Sea como sea Quedará desprotegida Y en cuanto lo haga Iremos por ella Ok listo Nomad Gracias a nuestro trabajo La reina de belleza Tiene los días contados Y su operación De contrabando Se fue a la mierda El sueño mandó Sicarios Para matarla A ella Y a su hija Valeria ¿Tienes la localización De la reina? Se encuentra escondida En su hacienda Con su hija La tenemos justo Donde queríamos Pongan a salvo A las dos Y nos proporcionará Toda la información Que tenga Vamos para allá Cambio y fuera Muy bien Vamos por Nidia Flores Entonces